El GAR Parroquial de San Mateo, ustedes están preocupadísimos, pues el desbordamiento del río está prácticamente afectando a varias personas acá en San Mateo. Bienvenido. Muy buenos días compañero periodista, sí, sí, bien es cierto, estamos haciendo desde las tempranas horas, desde la mañana, pues el recorrido es más desde el día de ayer, con la compañera teniente política más viva de la Parroquia de San Mateo, pues, y en el pleno del GAR Parroquial también la socialización para que cada uno de nosotros vayamos a territorio a constatar y a verificar e informar las debidas afectaciones climáticas que estamos teniendo, y obviamente por el incremento del río Emerald, el incremento del río Blanco, y mucho más afluente, pues, tenemos estas afectaciones, como usted ve, toda la ribera del río Emerald, en lo que es el malecón escénico, tenemos el agua que llegan y superan más allá de los 80 centímetros, casi al metro, ahí tenemos casas afectadas, no solamente en el malecón escénico de la carretera Parroquial, sino aquí en el recinto 9 de Tabete, donde está la Universidad Técnica Luis Vargas de Torre, pues, en la mañana, pues, de una forma rápida, llamamos a la voz de su amigo para conocer, porque entendemos que las diferentes instituciones, como Gobernación, Secretaría de Riego, están ocupadas cuerpos homeros, y de pronto en otras parroquias o en otras canciones hay mucha más emergencia, pero no por ello nosotros vamos a eliminar nuestra responsabilidad por responsabilidad, de informar a la ciudadanía y sobre todo las autoridades, para que se tomen las prevenciones del caso y podamos asistir y no tengamos desgracias que le vamos a estar más adelante. Bueno, en todo caso, pues, ya se tiene conocimiento de dónde será que se va a alojar a estas personas que prácticamente ya son damnificados y suman de los damnificados de acá de Esmeraldas por esta etapa invernal. Bueno, con prevención, con un mes de anticipación, entonces un mes o tres meses, pues, hemos venido articulando con la alcaldía, el Departamento de Riego, con la Secretaría de Riego, vino la Secretaría de Riego Nacional y tenemos la unidad educativa, entonces la unidad educativa se mantiene, pues, en la parte anterior, pues, tenemos una unidad que iba a ser del milenio que nos fue entregada, pues, y se va a hacer, como decir, el albergue para de pronto trasladar nuestro damnificado, pues, a esa unidad y puede atender la asistencia de todas las entidades gubernamentales, ¿no? Pero más allá de eso, pues, queremos que realmente tomar también unas acciones, como en este caso, con los representantes del Ejecutivo y ser gobernador, referente a las empresas, pues, Pilatoa y Mandariaco. ¿Por qué? Porque justamente, pues, tenemos conocimiento que en estos días, entre el 21 y el 22, van a realizar descargas, descargas, van a abrir las puertas, pues, eso va a incrementar recaudar el Río Emeraldas, y debería tener un poquito más de conocimiento en el sentido de que comuniquen no solamente a los, a los GAC, en este caso cantonal, sino que también a los presidentes de las, de las diferentes parroquias que han conformado el Río Emeraldas. ¿Por qué pasa en el Río Emeraldas? Pero, ¿qué hacer en cuanto a que esta empresa viene prácticamente, desde hace años, viene contaminando el Río Blanco y varios de los afluentes de acá, de la, de la localidad y provincia verde, y, pues, no se hace nada, prácticamente. Eh, realmente, eh, podemos decir lamentablemente a nuestras autoridades que están afluentes, recuerden que la toda está en el Río Blanco, la contaminación, y, y Mandariaco viene acá, ¿no? Entonces, imagínense esa afluente de los dos ríos que vienen acá, la contaminación primero, eh, la alerta para a nuestros jóvenes, a nuestra ciudadanía, que no obtengan agua del Río Emeraldas, ¿por qué? Porque eso es una agua muerta, porque mata el oxígeno, y, por ende, todas sus especies, toda su, 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 su fauna que está allá adentro del Río Emeraldas lo mata. Segundo, la contaminación, porque hay muchas personas que no tienen agua potable y cogen agua del Río, y con eso se alimentan, preparan, se bañan, hace un poco de cosas. Entonces, las afectaciones que puede generar al cuerpo. La vez pasada tuvimos afectaciones a la piel, irritaciones, y, y, ¿qué se hace? Buena la palabra. ¿Qué se hace? ¿A quién indemnizan? ¿A quién socializan? Entonces, no queremos que esto sea realmente algo recorrente, que cada vez ellos abren, deberían de tener esa, yo no soy técnico ni nada, pero, al menos por lógica, debería esa descarga de pasar una piscina de oxidación, ser tratada esa agua, y con todo el tratamiento técnico y tonólico que tengan, recién hacer la descarga al Río Blanco, al Río Emeraldas, para que no tenga este tipo de afectaciones. Pero, lamentablemente, hacemos un llamado a nuestro señor gobernador, como primera autoridad, que es la provincia de Emeraldas. Hacemos un llamado al señor alcalde, Vico Villacid, hacemos un llamado a la compañera perfecta, Roberta Zambrano, para que unifiquemos fuerzas y podamos llevar nuestra voz al señor presidente Novoa, para que este tipo de demandas, para que este tipo realmente de limitaciones de información, de cercar la información, cuando debería ser una información social. Abrir las puertas en Manduría, ¿qué significa perjudicarnos a nosotros como emeraldeños? Perjudicarnos a nuestra parroquia, perjudicarnos a nuestra unidad educativa aquí, porque la gente no sabe que se ha abierto las puertas en Mandariaco, la gente se tira al Río Emeraldas, ahorita por lo que está acrecentado por la lluvia, el fenómeno de niños, pero cuando uno sepa qué ha pasado con esto, cuáles son las afectaciones, cuáles son las consecuencias a futuro, qué se hace para mitigar esto, cuál es la parte social que cada empresa de esto debería de tener con la parroquia, con el cantón, con la provincia, para limitar y mitigar este tipo de afectos. En todo caso, esperamos los buenos oficios, las buenas reuniones que podamos tener la asociación Casio del Gobernador, para tratar de poner un fin, o al menos tratar de mitigar en lo menos posible las afectaciones a nuestros conciudadanos. Listo, muchas gracias. Gracias al presidente del GAPA, Parroquial de San Mateo, quien nos brindó información esta mañana. Ellos están pasando muy, muy horrible acá prácticamente, pues están bajo el agua y pues se esperan a pronta visita de las autoridades. Te amo, te recuerdo bien.